Amigo, ¿qué te pasa? Amigo, voy a darte un buen comecezo, si quieres disfrutar de sus placer, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaca si prefieres, y muérete, asesino de mujeres. Mátalas, coronas sobre dos y siete trinuras, así serás con besos y tu linduras, contagiadas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, con españoles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a dos y de nadie. Mátalas, mátalas, ¿eh? Oye, bueno, de amor, cariño, ¿eh? Nada de excelencia, ¿eh? Mátalas, despierta las columnas en alta, sin ser un día especial,popular flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tu no eres un santo sin errores, ambigiéndale un buen comecezo, Si quieres disfrutar de sus frutas, o si una pistola si es que quieres O cómprate una negra si prefieres, y vuélvete asesino mujer Matalas con una sobredosis de trinura, asfixialas con besos y pulidura Contagialas y robas tus locuras Matalas con planes de ocasiones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que puede resistirse a las indignas Esa alegría Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguros puedes ser mujer El golpe más mortal para los hombres, brillando en la despreción de sus seres Amigo, voy a darle tu buen como sejo, si quieres disfrutar de sus placeres Como si una pistola si es que quieres, o cómprate una negra si prefieres, y vuélvete asesino mujer Como dice Matalas con una sobredosis de trinura, asfixialas con besos y pulidura Contagialas de todas tus locuras Matalas con planes de ocasiones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a las indignas Matalas Muchísimas gracias